¡Aplausos! ¡Bienvenida Leticia, Alejo, Matías, Roja, Alejandro Bartes, Zagui! Y a la Presidenta de las Limpiadas Especiales Uruguay, Aurora Zoroba. Bienvenidos a los cuatro, es un placer que estén aquí. Igual para nosotros también estar acá es un placer y queremos agradecerles porque de esta forma ustedes pasan a ser un poco voluntarios de la organización que estamos difundiendo lo que pueden lograr las personas con discapacidad intelectual cuando se le estimula, desde este caso, desde el deporte, que bueno, el deporte tiene esa magia. ¿Dónde fue este año? ¿Dónde fueron realizadas las Limpiadas Especiales? Fueron realizadas en Abu Dhabi y Dubái. Dubái estaba en natación y todas las otras disciplinas en Abu Dhabi. Fueron los Juegos Mundiales de verano que se realizan cada cuatro años alternando también con los de invierno que en el 2017 se realizaron en Austria y Uruguay también participó en Juegos de Invierno. ¡Qué tremendo! Y decías que participaron 159 países. ¡192 países! ¿Ciento? ¡192 países! ¡Fresionante! Más de 7000 atletas, ¿no? Y también nos comentabas que fue realmente un sacrificio muy grande poder llegar hasta allá porque era muy lejos, era muy costoso. Sí, definitivamente en esta oportunidad se nos hizo bastante azaroso porque fíjense que los tickets aéreos, que es lo único que nosotros tenemos que conseguir porque después todo lo demás está totalmente pago, pero bueno, era muy difícil llegar. De modo que conseguimos pagar un pasaje de mañana y el atleta estaba saliendo con algún profesor de tarde. O sea, tuvimos que enviarlos en varios grupitos, en varias etapas, siempre con un profesor, ¿verdad? Pero eso no impidió que ganaran las medallas de oro, bronce, plata, por Dios. ¡Felicitaciones! Gracias. Leticia, los tres son de natación, ¿no? ¿Verdad? Competidores de natación. Sí, competidores de natación porque son los que están acá en Montevideo. Después triatlón es Paso de los Toros y Un Chico de Rivera. Atletismo también es de Rivera. Fútbol es de Maldonado. Beach Volley está entre Montevideo y La Valleja. Claro, de todo el país. Entonces era San José, estaba en Aguas Abiertas. Todo el país representado. Todo el país. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo estuvo el viaje? Conocer ese país. Es una experiencia, un orgullo presentar a mi país Uruguay. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo estuvo el viaje? Fue un viaje largo, ¿no? Es un viaje muy largo. Era muy lindo. El lugar es tan precioso. ¿Y estaban como en una villa también? Una villa también. Qué bueno, qué bueno. Matías, ¿cómo fue tu llegada allá con todos los compañeros, con toda la delegación y encontrarte con otros países, con otros delegados? De Machamuna fue. Claro. Claro. ¿Y cómo, cuando llegan, qué fueron las habitaciones, se acomodaron, después se encontraron con parte del equipo? ¿Cómo fue? Contanos un poquito la llegada. Llegamos al hotel. Ajá. Claro, y ahí estaban todas las delegaciones. ¿Y te tocó con algún compañero más en la habitación? ¿Eran varios? De las dos. ¿Y a las dos? ¡Qué bueno! ¿Y estaban muy nerviosos cuando llegaron? Porque me imagino, ¿no? Un poco. Claro. Qué divino. Y después, cuando fueron ustedes al tema de las piscinas, ¿cómo, cuando llegan al lugar donde van a competir, cómo es? ¿Cómo hacen? Cuéntenos un poquito esa experiencia que no sabemos. En ómnibus, digamos. Ajá, en ómnibus. ¿Y las piscinas son muy diferentes en acá? Las piscinas eran muy grandes. ¿Muy grandes? Era un estadio. Era un estadio. Qué divino. ¿Y entrenaban? ¿El entrenamiento era igual que acá? No. Más tranquilo, más light. Más tranquilo, sí. Más livianos. Livianos. Claro. Livianos. Para... No, a ver, en tu caso, Leticia, ¿cuántas medallas ganaste? Acá tenés cuatro, ¿no? ¿Dos de oro? Tengo dos de oro. Y aparte, lo que pesan estas medallas. No, no, está tremendo. Es tres ganas. Dos de bronce. Qué maravilla. ¿Matías? ¿Vos? Qué maravilla. Una de bronce de teador y una de cuatro puestos. ¿Y una de cuarto puesto? Y una de cuarto puesto que ahí vemos. Esta de agua abierta, 1.600 metros. ¡Pah! Sí, claro. 1.600 metros en aguas abiertas. ¡Qué fenómeno! Voy a lanzar ochocientos metros en piscina y esta cuatro por cincuenta o el levo combinado. ¡Qué fenómeno! ¿Y en tu caso, Alejandro? En mi caso, el tamaño es de 100 metros. 100 metros. El círculo y abiertas cuatro tocan a la pared. Ajá. ¿No? Y después, ese círculo, 25, una sola. Uno y pecho. 50 metros y pecho. Muy bien. ¿Y las medallas que tenés también? Yo tengo dos de bronce. Dos de bronce. Y una de plata. Y una de plata. ¡Qué maravilla! ¿Qué dice la familia, no? ¿Qué dice la familia y los amigos? ¿Cómo fue ese recibimiento? Era un orgullo para mi familia. Los quiero mucho también. Representar a mi país. Sí, claro. Ahí está la llegada. Un orgullo para nosotros. Ahí estamos viendo imágenes, mirá. Mirá, qué lindo. 45 medallas, ¿eh? Nuestra delegación, nuestros representantes uruguayos. Tremendo, 45 medallas. Qué orgullo, la verdad. Y la competencia, Aurora, nos decías de que es exigente como es exigente para todos. Para todos. Las reglas son las mismas para todo el mundo. Claro, son las reglas del Comité Olímpico Internacional. O sea, son las reglas con las cuales compiten luego en las olimpiadas comunes. Es la regla. Los tiempos varían. Claro. Las habilidades pueden variar. Pero definitivamente las competencias son tal cual. Aurora, ¿qué importancia tiene que se puedan participar de este tipo de instancias? Donde queda claro la importancia de la inclusión, ¿no? De la inclusión verdadera. Claro, claro. Nosotros ahora ya estamos trabajando con otro programa que tiene la organización. está siempre investigando y sacando determinadas cosas a las cuales pueden acceder los atletas y que definitivamente les pueda mejorar su vida. Hoy estamos trabajando en lo que es el deporte unificado. Y acá en Uruguay tenemos todos los deportes colectivos unificados. De hecho, el equipo de fútbol femenino era unificado. Y ustedes piensen que eran atletas las unificadas de la sub-17. Claro. Jugando con chicas de la escuela de Maldonado, la escuela especial de Maldonado. O sea que nosotros tratamos de unificarlos, de unificarlos. Se conforma un equipo extraordinario. El año pasado fuimos a Chicago, a un mundial de fútbol. Y los chicos se unificaron con la liga universitaria. Y hasta hoy estoy recibiendo mensajes de uno y de otro. Y haciéndose, o sea, contándose cosas entre uno y otro. Se forma un grupo lindo, ¿no? Y eso es lo que pretendemos. ¿Y cómo se hace para trabajar con competidores de todo el país? Bueno, nosotros tenemos prácticamente subcomisiones en todos los departamentos. En principio dijimos, ¿cómo desarrollamos esto? Bueno, tenemos que ir a todo el país. Y estamos trabajando mucho con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que tiene 80 escuelas especiales en todo el país. Es uno de los únicos países en América Latina, sin lugar a duda, pero también es un ejemplo para el mundo, ¿verdad? Escuelas públicas especiales. Y, bueno, los chicos después que salen de la escuela ya son exalumnos y siguen perteneciendo a los grupos de Olimpiadas Especiales de cada localidad. Genial. Nosotros también hemos hecho los Juegos Nacionales, que los realizamos todos los años y cada año en una localidad distinta. Como forma de que la gente pueda ver, ellos también pasean, se divierten, se encuentran con amigos, conocen otras localidades. Y, digamos, esa localidad, esa comunidad, se pone a trabajar durante 6 u 8 meses para sacar los Juegos Nacionales adelante, que son una maravilla, ¿no? Aurora, hoy decías, ¿no?, que justamente hay un tema económico y de la forma que pudieron viajar, en definitiva, fue saliendo de a grupos. ¿Cuál puede ser la forma de colaborar de aquí al próximo viaje, al próximo Mundial, a la próxima Olimpiada? ¿Hay teléfonos, hay formas de colaborar? Porque estaría buenísimo que viajara toda la delegación, tampoco estamos hablando de... Y no con el agua al cuello. Claro, en el último momento, que salga uno con un profesor, ¿cuáles son esas vías de comunicación para poder colaborar? Bueno, nosotros lo trabajamos mucho, eso, la parte de finanzas. Tenemos números telefónicos, tenemos cuentas en el Banco República, que les puedo dejar los números de las cuentas. Por supuesto, por supuesto. Incluso la respuesta de un teléfono al cual se puede llamar, la da una periodista de acá del canal. Y Liana. Y Liana Da Silva responde, que es la madrina del fútbol de Olimpiadas Especiales. Y ella responde agradeciendo, ¿verdad? Y tenemos otro número en el cual responde Luis Suárez. Pero definitivamente se nos complicó en esta oportunidad porque tuvimos Juegos Panamericanos. El año pasado lo de Chicago. Y ahora esto era muy grande. En principio nosotros pensábamos que íbamos a poder llegar mejor, pero indudablemente los tiempos. Y la Secretaría de Deportes nos colabora. A veces no llegan en tiempo, pero está previsto de que a Olimpiadas Especiales le colabora. Aurora, las próximas competencias, ¿cómo se vienen? ¿Cómo vienen trabajando para lo próximo? Lo próximo tenemos la Copa América en San Pablo en el mes de octubre. Ya está el profesor de fútbol trabajando prácticamente en todo el país para ver cuál va a ser la delegación de Uruguay. Después tenemos otra vez Juegos de Invierno, que van a ser en Suecia. Y los próximos, dentro de cuatro años, van a ser en Alemania. Qué lindo. Así que bueno, nos vamos a preparar, vamos a pensarlo. Hay empresas que nos colaboran. En esta oportunidad nos colaboraron las intendencias. Fue muy importante la intendencia de San José, la de Durazno, la de Canelones, que dijeron pagamos el ticket de los atletas. Y otras intendencias que no colaboraron con un ticket, pero colaboraron a llegar. Y bueno, después hubo gente que colaboró. Por eso les decía, último momento íbamos llegando, ¿verdad? Qué bueno. Pero bueno. Bueno, nuevamente felicitaciones. Leticia, Matías, Alejandro, un orgullo realmente. Estamos tan orgullosos como la familia de ustedes, porque nos representaron y tan bien representados, nos dejan muy bien parados a nivel mundial. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Un aplauso nuevamente. Claro que sí. Gracias. Gracias, Aurora.